Hola otra vez y vamos a continuar con XCOM. Tenía que, urgente, necesito 275 créditos para... Espérate un momento, espérate un momento. Tengo una solicitud pendiente que me va a dar cuánto dinero. 865 créditos. Con 229 créditos puedo crear 3 pistolas de... 4 pistolas de plasma, ¿no? ¿Puedo crear? A ver... Tengo una pistola de plasma en almacén, pero esa pistola de plasma que tengo en almacén es mentira, entre comillas, porque es la que tiene... Es la que está reservada para B, digamos. Es la que tenía B y se la di al otro soldado en la misión anterior y creo que debe estar en almacén ahora mismo. Pero bueno, vamos a contar con esa pistola. 3 pistolas de plasma. Incluso le podemos quitar la pistola de plasma a la otra campera que tenemos y vendérsela. 2 pistolas de plasma. ¿Cuánto me cuesta fabricar 2 pistolas de plasma? Porque 800 y pico de pasta es dinero. ¿Será posible? Sí. Pero... ¿Me tomas el pelo? ¿Me falta un ingeniero? Eso es malo. ¡Uh! ¡Ah! Hay 25 ingenieros. ¿Me faltan ingenieros a Cholón? Me faltan ingenieros para todo, tío. Esto es una puta mierda. Un ingeniero más. Un puñetero ingeniero. ¿Cuántos días faltan para esa solicitud? ¿Horas restantes? ¿Cómo que horas? ¿Dónde pone...? Aquí lo ponía, ¿no? Lista de eventos. ¿16 días? ¿Eran 300 y pico horas? Sí, puede ser. Aún tengo algo de tiempo. 16 días. A ver, quieto, parado. Si construyo instalaciones y construyo un taller, que me da 15 ingenieros... Ah, no. Necesito 15 ingenieros. Me da 5 ingenieros, lo cual es más que suficiente. Y además tiene... ¿Cuánto tiempo tarda en construirse? Creo que voy a arriesgarme a ver... ¿10 necesarios? 10. Va a estar la cosa pelada. Va a ir por los pelos. Pero se puede hacer. ¿Puedo construir el taller? ¿Construir los dos putas pistolas que necesito? ¿Y vendérselas a los chinos? Creo que eran. Y que me den 800 de pasta. Lo cual está muy bien. Porque ahora mismo soy pobre. Y el mes está a punto de terminar. Bueno, punto. Una semanica. Me van a dar eso dinero también. Bastante dinero. Voy a montarme en el dólar por fin. Que es lo que necesito ya para ponerme a hacer todo lo que necesito. Y creo que no me hace falta vender nada. Eso sí, no he mirado... Estoy visco. No he mirado si tengo alguna cosa que sí que pueda vender otra vez. No, parece que no. Y tengo que investigar cosas. Pero para eso necesito que de verdad... No me vengan los alienígenas en menos de dos días... A atacarme. Cobertura de satélite adicionales sobre el Sónave. Estados Unidos. Ha hablado cinco cosas a la vez. La inteligencia artificial que tenemos en la base. Pero bien. Nueva investigación. Esta armadura me mola. Es súper guay. ¿Qué más podemos hacer? El fósil de plasma es ligero. De verdad que lo necesito. Pero ¿cómo es que no tengo fragmentos de... ¿Cómo? No, en serio. ¿Cómo que no tengo 40 fragmentos de armas? ¿Cuánto me faltan? ¿Dos? Se ha visto ahí un momento. Faltan dos. La armadura fantasma la voy a desarrollar... Porque... Vale, vale. No, primero lo que voy a hacer es decir disco. La armadura fantasma la voy a desarrollar también. Porque creo que tiene algo más... Muy poco más... Bueno, un poco más supongo de armadura que la armadura ligera. Y tiene el gancho también. Y lo de la invisibilidad. Pero lo de la invisibilidad no lo voy a usar. Porque no me va a dar... No voy a tener oportunidad de utilizarlo. Aún no hemos podido recuperar uno de estos en estado funcional. Los soldados parecen disfrutar practicando puntería con ellos. Bien, bien por ellos. El ciberdisco, como lo llaman, va fuertemente armado. Pero no muestra un patrón de comportamiento claro en el campo de batalla. No le hemos dado tampoco oportunidad a mostrar muchos comportamientos en el campo de batalla. Pero bien. Lo que iba diciendo. No... No me acuerdo lo que iba diciendo. Que matar aliens es igual a bueno. Que no creo que utilice lo de ponerme en modo camuflaje y todo eso. Porque no me da tiempo. Con los campers estaré disparando. Y con los asaltos estaré... A ser posible escopeteando cosas. Gastando los dos movimientos. O sea que... No creo que lo vaya a poder utilizar. Pero creo que tiene más armadura y tiene el gancho. Lo del gancho es seguro porque lo llegué a utilizar un poco. Y es bueno para los francotiradores. Es que a lo mejor creo dos armaduras de esas cuando tenga oportunidad. Ahora. Seguir rezando para que el taller se cree... A tiempo. Es de tamaño mediano. Puede que a este ovni... Le podamos interceptar por una vez. Para variar. Tenemos visual del blanco. Ahí va. No creo que no tengo ventajas en esta ocasión. Mátale, anda. No seas destruido vilmente como va a ocurrir. Mátalo. Aciértale alguna vez, anda. Afuera, afuera. ¿Sapos? ¿Ha salido bien? Creo que lo hemos llegado a derribar justo antes de que le dé a cancelar. Porque le he llegado a dar a cancelar. Digo, vale, le falta un toque a mi avión. Fuera, fuera de ahí. No quiero que se destruya. Quiero poder repararlo luego. Pero por lo que esto lo han destruido justo antes de que yo le dé a cancelar. O sea que está bien. Tenemos una misión de ovni. Estas siempre son una cabronada. Y ahora que hay comandantes sectoides, seguro que van a ser comandantes sectoides. Seguro. Puede que lleve al robot otra vez. Porque esta misión va a ser de las jodidas. Pero bueno, primero voy a configurar al equipo y todas esas mierdas. Voy a cambiar el equipo y voy a ver a quien llevo y a quien no. Así que nos vemos en un minuto. Bueno, para vosotros un segundo. Ahora nos vemos. Vale, me parece que para esta misión vamos a llevar la alineación estándar de la gente de siempre. El grupito de siempre, ¿vale? Incluyendo al nuevo asalto que tenemos, que es el más nuevo. Pero que ya se defiende. Ya tiene apodo. O sea que ya es una persona importante. Vi. Y el resto de gente. Básicamente el grupo de la Vi. Como ya dije, probablemente cuando alguien más suba al máximo rango. Si veo que tiene un nick de mierda le cambio el nombre. Probablemente a Jerónimo no le deje como Jerónimo. Queda guay. Le queda bien el apodo. El resto no sé yo. Pero vamos para allá. En esta ocasión nos desplegaremos en Rusia. Parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada. Si hay civiles en la zona, espero que mantengan las distancias. Nunca hay civiles a no ser que la misión vaya específicamente de ello. O sea que... Podría dejar de decirnos la frasecita. A cuartel general. Big Sky ha llegado a los alrededores. Aproximándose al lugar del accidente. El equipo de intervención espera sus órdenes. Afirmativo Big Sky. Strike 1 tiene libertad para atacar blancos hostiles en el lugar del accidente. Yo esto del árbol, así, con el palito de los cojones, con el tronco caído, ya lo he vivido. Dije, voy a dejar aquí el camper. Y me ponen a vía aquí la primera. Y digo, bueno, me voy a poner tres crisálidas aquí. Que no vas a ver hasta que sea demasiado tarde. O sea, no soy un gran fan de esa idea ahora mismo. Me parecería la opción sensata. Porque usualmente árbol es cobertura completa. Pero no pienso volver a hacerlo. Nah-ah. Esta vez no. Primero vamos a mover a la gente... Primero voy a mover probablemente al asalto. Que tiene... Oye, si están cerca mío, si están a cuatro de proximidad, les voy a disparar. Solamente para que lo vayan sabiendo. Así que puede ser que sea la primera que mueva. De verdad que el árbol de los cojones me trae malos recuerdos. No me voy a mover hacia ese árbol. Vamos a movernos ligeramente más adelante en las rocas. A ver qué vemos. Porque aquí de repente lo que había aquí no lo pudimos ver. Vale, hay un fuego. No está la nave aquí. Es una... Hemos derribado la nave. No es un aterrizaje como la otra vez. O sea que no pasa nada. Esta vez seguro que ya detrás de este árbol no hay nada. Así que voy a moverme al otro árbol de la otra punta. A ver si hay algo. Ah, aquí hay piezas de nave jodidas. Vale. Me parece bien. Vi. ¿Cuánta vida tiene Vi? Porque me acabo de dar cuenta que no tiene la mejor armadura de la historia. La armadura fantasma va a tener que ser una prioridad. Comprarse ya. Porque mucha vida no tiene. Vale. El ovni tiene pinta de estar por ahí delante. Hay mucho rastrojo de mierda, ¿no? Es más. Esto circular y grande que hay aquí. Vale. Esto es la nave. Vale. Bien. Van a venir sin duda por ese lado. Nos han sido de una forma un poco rara entonces. Suponía que teníamos que venir por aquí abajo entonces. Vamos a ver la otra francotiradora. Entonces esta cobertura ya no es tan buena de repente. Vamos a quedarnos ligeramente lejos. Por aquí. Aunque estamos en terreno bajo pero luego ya subiremos. Jerónimo. También tenemos que ir avanzando contigo. No. Qué raro que no me haya salido nadie en rango de visión al mover a la gente en plan a lo correr. O sea, moverlos todo lo que podía moverlos. Vamos a ir colocando las tropas. Ahora mismo no hay enemigos. Por ahora los puedo dejar un poco... Aquí sin cobertura tan buena. Mientras no venga nadie. ¿Estarán dentro de la nave todos? A ver. Vi, tú tienes lo de cobertura parcial. Es igual a cobertura completa. Podríamos irnos asomando aquí. Pero no tengo tanta gente cerca para poder ayudar. Pero si solo gasto un movimiento no pasa nada. Puedo recular hacia atrás. Vale, no hay nadie. Por ahora. Ah, es más, no. Iba a ponerme en guardia con la pistola del plasma por si salía alguien. Pero voy a lanzar el escáner que para eso lo tengo. Encima de la nave no creo que hagamos mucho. Pero sí. Podemos colarla por la puertecita que hay ahí. Ángulos de cámara. Sea posible. A lo mejor si la giro. Puedo apuntar mejor. A ver si la pudieras colar ahí dentro. No sé por qué se ilumina eso de azul. Creo que la barrera esa no me lo rebota, ¿no? No, no me lo rebota. ¿Hay alguien dentro? Lo que podemos ver ahí. Si esto se desbloquea la cámara algún día. Vamos a ver. No aparece a ver nadie. Vale, eso es la sala... Ah, esto es el pasillo. Uh, esto es la sala final. Esta es la típica sala donde están los aliens. ¿Qué sitio más raro ha aterrizado el...? Aquí es donde van a estar los comandantes sectoide. Básicamente. Pero ¿en qué sitio más raro ha aterrizado la nave? Ha aterrizado super de lado, super aquí en... Esto es el límite del mapa. Aterrizado pegando al límite del mapa. Es muy raro. Usualmente tienes que recorrer primero un poquillo de bosque y luego ya llegar a la nave, ¿no? Está así en medio y luego hay más bosque por delante. Es raro. Ah, no me ha gastado... Pensaba que esto gastaba turno, fíjate. Ah, no, no, estoy con la otra. Estoy con la otra camper. Me había emocionado yo. Por ahora aquí está, bien. Más gente, más gente. Voy a... Si la sala final está por ahí, es como que se supone que la entrada es esta de aquí adelante. Se supone que tengo que venir por aquí, por este lado. Porque si no estoy entrando de culo. Podría entrar de culo perfectamente, pero... Los comandantes sectoide, cuanto más tarde les enfade, mejor. No quiero que estén en la pelea. Quiero hacer las cosas en el orden que se supone que tengo que hacerlas. Voy a avanzar en esta dirección general, entonces. Voy a dar un rodeo. Aunque puede que a esta la deje por aquí. Solo por si acaso. La ausencia de aliens es casi preocupante. Ya tendría que haber aparecido alguno. Ahora estoy... Voy a ciegas, no sé por dónde me van a salir. No quiero hacer dos movimientos. Dos de una, quiero poder recular si me hace falta. ¿No hay aliens por ahí, de verdad? No puede ser. En alguna parte tiene que haber alguno por fueras, digo yo. Pero no voy a ser yo el que los vaya a buscar. Si quieren ir viniendo ellos, cuando ya esté yo dentro de la... Dentro del edificio, dentro del ovni. Que vengan, si quieren. Ahí dentro de... Con paredes a mi alrededor, tengo la ventaja yo. Ahí en... En lo abierto, mientras las campers no estén en una posición muy, muy buena. No, no es como quiero luchar. Ah, pero de repente... Hala, desde su casa. Y es un ciberdisco por la vida que tiene. Moveros un poco más. Si no pasa nada. Y ahora, espérate. Ahí viene, ahí viene. ¡Ay, me habéis visto! Ahora me muevo otra vez. ¡Hala! ¿Sabes qué? Anda, ¿qué? Si no soy yo, eres tú que vienes. ¡Hala! ¿Solo cinco? ¿Vi? ¿En serio? ¡Ah! Espérate. No me acordaba. Que es que puedes disparar dos veces. Que ya tengo la ventaja. ¡Hala! Tú también. De verdad. ¿Qué has dicho mientras estabas de baja? Por Dios. Dios, qué poca puntería, ¿no? Bueno, lo cogeré. Lo que pueda. Siete. Eso es más razonable. Bueno, ¿quién quiere subir de nivel? Tú estás muy lejos. Tú no cuentas. Tú quieres subir de nivel. Ah, tú eres la polla. No sé. Quiero subir algún... Quiero subir al asalto. ¿Qué clase de ver solamente a ese es eso? Ah, pues la mato con esta. No pasa nada. Lo mato al asalto y ya está. Ah, voy a ponerla también en cobertura. No vaya a ser... Y doble toque. Bueno, fuego rápido. Y a tomar por culo el ciberdisco. Se ha cargado todo el árbol. Esa cobertura ya no vale para nada, me parece. Así que vamos a aprovechar para irnos de aquí cagando leches. Y si podemos matar a esos bichos, los matamos también. ¿Por qué tengo granadas? Vale, iba... Digo, le lanzo una granada y mato a los dos. Que podría perfectamente tirar una granada y matar a los dos bichillos. Pero ahora que lo pienso, si lanzo la granada se destruyen. No quiero que se destruyan. Quiero crearme los restos para luego poder investigar. Me parece que los restos de estos me servían para una mejora de... De lo de capturar a los aliens. Así que... Ya que estoy, los mato. Los mato bien matados. No los mato con granadas, que es peor. Y... Voy a necesitar... Tú estás muy lejos, asalto. Muy, muy lejos. Quería matar a ese de ahí. Pero no sé yo si voy a poder. Porque está ya disparado. Lo único que me falta por disparar son estos dos. Estos fans esos no quitan mucha vida. Lo mato en el siguiente turno. No pasa nada por matar a un robot de esos enanos coñones. Entonces, no creo que se tire más de dos días de baja la persona que reciba el impacto. Voy a seguir avanzando. Poco a poco a ver si hay alguien por aquí. Aunque tampoco lo parece. ¿Cuánto espacio desaprovechado de...? Ah, mira, esto es la entrada. Está bloqueada, está rota, ¿no? Está como jodida. Esto parece a mí que no se va a abrir. ¿O la entrada de verdad estaba por aquí? No, esto parece la entrada de verdad. Ahí está el típico zipote ese por el que hay que pasar. ¿Con quién me estoy moviendo? Con el asalto, vale. Poco a poco, sin prisa. Me extraña que no hayan puesto a nadie por este otro flanco de la nave. Aunque se vayan ni siquiera acertados. Problemas los justos. Creo que voy a ir dando el rodeo. Voy a hacer el rodeo también con B. Primero voy a mandar al tocho este... A algún otro lado. A ver, primero veo que hay aquí y luego ya corro. Nada. Ahí ya no quiero estar en lo que es el fresco. A ver, si este es el pasillo principal... O sea, si después de ese pasillo llego ya para el típico pasillo... Para la típica entrada es tontería que siga dando la vuelta. Voy a ir dejando a este... Por alguna zona, aunque sea con un poco más de cobertura. Y luego los voy mandando a la gente para allá. A ver, ¿quién va a matar a ese? A tú misma. ¿Tengo alguna otra opción? La otra camper, por ejemplo. Ah, lo voy a intentar. Si no, pues que ya la mate ella. Aunque tiene la misma probabilidad de apuntarle. No sé por qué son tan jodidos de darle a los putos robóticos. A ver, vuelve a intentarlo tú. Mira, si quieres... Hazlo desde aquí. ¿Será verdad? Lo que acaba de ocurrir. Vale, pasar del robot como de la mierda. Esos tienen prioridad. Ay, Dios. De los misiles lo he mandado lejos. Tú vas a volver a tu cobertura de la que nunca debiste haber salido. Y tú estás ahí muy mal. Muy, muy mal. Y voy a tener que empezar a traer gente de atrás. Vi, tú ya no te vas a ir. Me parece que te ibas a ir, pero ya no te vas a ir. ¿Quieres cambiar de...? 85%. ¿A cuál le estoy disparando? Al mutón. Bien. No tengo impacto crítico, pero bueno. Puede que hasta lo mate con un poco de suerte. Porque es V, que si no... Me extrañaría que pudiera hacer esas cosas. Vale. Tú, asalto. Así. Todavía no es la que me cae bien. Quédate aquí en guardia. Al siguiente turno ya vemos lo que hacemos. Jerónimo. Vamos a ir cogiendo... Vamos a... Por cierto, compruebo si puedo abrir eso o no lo puedo abrir. Vamos a irnos quedando por ahí. El robot ese ni siquiera ha intentado hacer nada. ¿Puedo capturar los robots? No, no, le saldría ya un símbolo alrededor. ¿Ves? Le saldría esto. El robot no se puede capturar. Lo cual es una lástima. Luego había una ventaja para que te pudieras controlar al robot también durante... O sea, con lo de capturarlos. En lugar de capturarlos lo controlabas. Durante varios turnos. Pero bueno, ¿qué fiesta tienen montada en ese lado? Es evidente que he escogido el lado incorrecto para querer meterme. Porque tienen aquí montada de Dios es Cristo. No pasa nada. Vamos a ver. Ahí hay como 100.000. Son hombres delgados, lo cual no me preocupa mucho. No, ese tío está de adorno. El robot ese pequeño no sabe lo que hacer sin el grande. O sea, que de ese pasamos. Vamos, podemos dispararle a este. O, se me ocurre, ¿cuánto llega la granada? No lo suficiente. Vale, volvemos al plan inicial. Es más, no. Tú que estás ahí bien posicionada, puedo dejarte en guardia si veo que tal. ¿Tú qué puedes hacer si quiera? No mucho. Con el rango que tengo, no mucho. Voy a irte poniendo mejor para el siguiente turno. ¡Bee! Vamos a ver. Me parece que vamos a tener que depender un poco bastante de ti por ahora. No, vamos a matar hombres delgados. Sí, vamos a matar hombres delgados. Por ahora. Estoy pensando en a ver si puedo capturar al mutón. Que al fin y al cabo ya puedo resistir más de un impacto. Y con estas dos campers puedo ir quitando hombres delgados de por medio, si todo va bien. A ver si este cuela, este está mejor. Solo tengo 78% de matarlo. Suficiente. A ver, hombre delgado. Quieto. Vosotros venís después. Vamos a ver los que tengo por allí. Del robot estoy pasando como de la mierda, pero ya te digo. El robot no me preocupa en lo más mínimo en absoluto. Dispárale hasta 6 de daño. Con un poco de suerte no lo matará de una. Con un poco de suerte le dará. Que era un factor importante en la teoría que estaba manejando. Que era por lo menos darle. Ahora la cosa está más complicada. Estaba pensando en meterme en esta cobertura de aquí. Pero a lo mejor hay alguien por aquí dentro que no estamos viendo. Y le alertamos y tampoco quiero eso. Parece que voy a entrar por el otro lado. ¿A quién podía ver? Voy a quedarme por aquí en guardia. Porque aún no descarto entrar por este sitio. A ver qué me encuentro dentro de la nave. Pero necesito llevar a alguien más con él. Él solo no se va a entrar de ahí, aunque sea pesado. Bueno. Tener que dejarse a ti en guardia. Hubiera sido un mejor disparo. Pero bueno. Ahora voy a recibir. Con un poco de suerte. No demasiado. Bien, bien. Por una vez la cobertura a tomar por culo de lejos hace algo. El robot. Quita 3 de daño el robot. Mira. Más de lo que pensaba. Pensaba que quitaba 2. Pero bueno, aún así es algo que se puede manejar. Está dentro de lo... El mutón ha desaprovechado totalmente. Pero bueno, mutón. ¿Tú qué coño quieres que te capture? Vamos, totalmente. ¿Lo estás deseando? ¿No sabes cómo decirlo? No. El mutón es más bonito. 80%. A ver si esta vez... Perfecto. Ideal. Dejarlo a un punto de vida. Tú estás muy lejos, pero creo que este hombre tampoco llega a capturarlo por un poco de distancia. Bien. Cuando tengo los lanzarcos mejorados, hubiera llegado a capturarlo lo más seguro. Eso es lo que se me escapa siempre. No tengo las... Bueno, tampoco pensaba que iba a venir hasta aquí, ¿no? El mutón. Quería capturarlo, pero no va a poder ser. No creo que lo deje vivo. Los mutones quitan más vida. ¿Quién lo va a matar? Lo va a matar Jerónimo, hombre. Que se ha pegado un paseo. No, tú no eres Jerónimo. Tú ya has matado gente. Te haces un paseo bueno y has recibido el impacto. Así que la muerte esa es tuya. Y podemos ponernos en algún sitio... Esto va a ser un poco lejos para darle a lo mejor. Donde estemos medianamente bien cubiertos. Si me meto aquí a lo mejor alerto a algo que no debería ser alertado. No puedo correr y lanzarcos, por cierto. Solamente correr y disparar. Este rango solo vale para correr y disparar. Voy a quedarme aquí mismo. Aunque no es la mejor cobertura del mundo. Espero en este turno limpiar a todos los enemigos. A ese no es el que tienes que matar. Ah, ese es el que tienes que matar. Y ahora... No tiene balas suficientes B. Eso es malo. Tú puedes matar al estúpido robot o puedes matar al bicho que nos quitará más vida si nos dispara. Ahora, ¿solamente nos queda el ruso? No. Aún nos queda... Ah, la otra salto. Ya decía yo que no estaba contando a alguien. Vamos a correr y disparar. Aunque tenga que gastar esta habilidad. Creo que... No, no, no. No la voy a gastar. No la voy a gastar. Mierda. Creo que ya la he gastado. Bueno, pues nada. Entonces sí que me quedo aquí. Y a lo mejor desde aquí arriba de la colina puede haberle disparado también sin gastar la habilidad. Pero bueno, no pasa demasiado. ¿Dónde coño has disparado? Se puede saber. Y ahora falta nada más que el ruso. ¿Qué hago? Me empiezo a asomar ya. Empiezo a hacer cucutras a ver si aparece alguien. ¡Uh! Aquí hay un agujero que no había visto. Eso es malo. Vamos a ver que no haya nadie. No hay nadie lo que es en este agujero en concreto. Pero eso no quiere decir que en otros no vaya a haber gente. Por ahora voy a seguir en guardia. Voy a ir poco a poco lento. Pero seguro que este tío va solo por la vida. Y eso no es bueno nunca. Vale, bien. ¿Quién queremos llevar en el primer grupo? O bueno, en el segundo grupo. En el grupo del ruso. A B. Tú te vas a ir en el segundo grupo. Bueno, el primero depende de cómo lo quieras contar. Jerónimo. Vas a tener que dar una vuelta interesante porque tú en principio ibas a ir con el otro grupo. Y vamos a empezar a dividir a la gente. Y tú vas a mirar por la puerta. Hola. No hay nadie. Espero que no porque yo me pienso quedar en guardia de todas formas. Vale. Vosotros tres vais a entrar por este otro lado. Como habrá quedado claro ya. Aquí hay una cobertura. Hay movimiento. Movimiento hay. Eso es bueno. Bueno. Esta va a ser la clave de todo. No hay nadie en esta sala primera. Vale, bien. No voy a avanzar mucho más. No me parece buena idea. Por ahora. A ver, primero la gente que está más lejos. Tú, ¿qué haces aquí y por qué? ¿Tú quién eres? Tú eres la camper que estás sin recargar. Vamos a movernos primero. Y recargar después. Voy a aprovechar este turno para recargar a la gente, me parece a mí. Vale, tú no te hace falta recargar. Lo que te hace falta es una cobertura. Este agujero no estaba aquí antes, ¿verdad? ¿Lo he hecho yo? Debe hacerlo yo. Vamos a quedarnos aquí. Bien, bien. No he visto nada. Si llego a ver algo no hubiera sido bueno del todo. Vi y teníamos aquí... Esta cobertura va a ser buena para lo que haya luego más adelante. Primero el burro. El burro delante para que no se espante. Vamos a ver. ¿Hasta dónde nos podemos mover pudiendo... ...quedarnos en guardia? Hasta ahí. No parece haber nada por aquí. Aún no sé si de verdad por aquí va a haber algo. Vamos a asomar el hocico. ¿Hay alguien fuera por este lago? No lo parece. Vale, 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 vale. A ver, déjame ver primero cada grupo por su cuenta... ...que si no luego me voy a despistar y no voy a acordarme de qué estoy pensando... ...o qué es lo que tenía pensado de hacer en el siguiente turno. Tú ahí, por ahora, estás muy bien. Vas a ir con la pistola un rato, me parece. O mejor aún. No, no vas a ir con la pistola. Vas a quedarte en posición de abrir puertas. Ahora, Jerónimo creo que no lo he movido todavía y luego se me va a olvidar. Aquí estás. Ves entrando con el grupo que te está esperando. Ahora ya puedo mover a esta gente de aquí. La camper, ¿dónde la debería poner? Por ahora puedo moverla hasta aquí, no hay riesgo, así que se queda ahí. La apoyo. Esta es la puerta final. Esta puerta no la puedo abrir. Puedo usarla como cobertura todo lo que quiera, pero no la pienso abrir. Mientras no haga clic izquierdo sin querer, estoy bien ahí. Mientras no se abra la puerta, o se tira alguna granada que rompa la pared o cosas así, me parece, no se van a alertar los que están dentro de esa sala, o eso espero. ¿Qué estoy moviendo ahora mismo? Ah, vale, a esta tía de aquí. Esto ya empieza a ser... Aquí no había nadie que yo recuerde, pero aquí en el ángulo muerto del ojo suele haber gente, o en esa zona de ahí... Vamos a ver, ¿dónde la dejo? Aquí parece una buena idea. No hay nadie. Dejar en guardia por ahora. Esta sala es complicada. Vale, definitivamente es donde... Va a haber gente más o menos por aquí. Donde termina el pasillo este y empieza el agujero ese que hay por ahí. Vale. ¿Quién estoy moviendo? ¿A mí? No. Ahora mismo tú no. Vas a ser la que voy a mover. Si tiene que abrir aquí en la puerta va a ser el pesado. O debería haber cogido al asalto para que abriera la puerta, pero no va a llegar. Voy a moverlo por aquí por ahora. Si eso puedo hacer que dispare con la pistola, si me veo en un apuro. Este pasillo va a ser probablemente en el que salgan los enemigos. Vamos a comprobarlo. ¿Pesado? Abre la puerta. ¿Qué vemos? Son comandantes... ¿Qué hacen aquí? En medio de la nada. ¿Qué cojones? Hacen aquí. Eso sí que no me lo esperaba. Nada en absoluto. Vale. Vale. Cambio de planes. Entrar cagando leches. Os necesitan. Vale. A ese tío le puedo hacer lo de correr y disparar. Bastante bien. Incluso a este le puedo hacer correr y disparar y quedarme en la cobertura detrás. Vale. Este alien lo más probable es que esté frito. Maldita sea. Los fusiles de camper láser, cuanto más cerca está el objetivo, es peor. Si intentáis disparar con un fusil de francotiradora a un metro de distancia, usualmente el objetivo no va a estar parado. Va a ser más difícil de disparar porque si está muy lejos. Es la teoría. Bueno, pues voy a empezar a crujirle el lomo a ese. A ver qué pasa. Bien, bien. Una cantidad decente de daño. Ay, es verdad. Nunca me acuerdo la mejor ventaja del mundo. La mejor puta habilidad. No recuerdo que está a nivel máximo. Es que está mucheto. Hola, me ha cargado un comandante sectoide yo sola. Está mucheta. Vale, vamos a empezar a hacer... Tú vas a correr y disparar. Y de verdad que sí que le vas a crujir el lomo a este pavo. Buena noche señora, buena noche señora. 94% de acierto. Pumba. Pumba. Otra que se carga a los aliens. Nunca había estampado un ovni en un lado tan bizarro. No estaban en la última sala como pensaba que iban a estar. Estaban en un final del pasillo random. Los putos comandantes sectoides. Qué desgraciados. Pero oye. Ha salido la cosa mucho mejor de lo que he esperado. Bueno, los podría haber capturado. Pero están muertos. Ni siquiera han tenido oportunidad de hacer nada en su turno. Lo cual es bueno. Ya digo, habilidades... La gente empieza a tener habilidades chetas y la cosa se hace bastante más cuesta abajo. Una actuación ejemplar. Esperemos que todas estas operaciones vayan igual de bien. A que sí. A que te mola. Oh, comandante. Voluntad de sobrevivir. ¿Qué hacía esto? Que no lo recuerdo. Reduce en... Ah, reduce en un 2 todo el daño normal recibido. Si estás a cubrirte no te flanquean. Reduce en un 2. Creo que está mal traducido, mal escrito. Sería reduce en 2. Porque reduce en un 2. ¿Qué quiere decir? ¿Recibo 2 de daño siempre? ¿Como mucho? ¿O menos 2? Que sería lo lógico. Creo que es menos 2. Pero no me lo... No estoy seguro, la verdad. Y el sargento neumana ha ascendido. Ah, no me importa mucho. A ver qué hacía esto. Fuego rápido o... Fuego rápido. Fuego rápido o absolutamente nada más. Vale, bien. Ya empieza teniente. Mira, no está mal. No está nada mal. Tengo aquí 1, 2, 3 personas que están diciendo... Yo también quiero ser importante. Pero todavía no lo son. Pero pronto lo serán. Están empezando a tener un rango... Ya están casi con el máximo rango. Todavía no es... Una pregunta. Vale, 25 batidos, 8 misiones. 25 batidos, 8 misiones. Dejadme comprobar una cosa. Que va a ser un poco... Un poco cabronías. Pero... Homenaje. En 8 misiones... Edmundo Blanco mató a 13 nada más. En 8 misiones... Vi ha matado casi el doble. Su puta calavera. Edmundo Blanco molaba, la verdad. Molaba. Además era español. Era de la tierra. Era terrano. Y si caía bien. Pero Vi está muy cheta. Las cosas como son. Vi ha matado casi el doble de putos alienígenas. Eso hay que reconocérselo. Que siquiera vivo el mundo. Y tener al mundo y a Vi sería lo ideal. Sería perfecto. Sería la hostia, el Dream Team. Pero... No se puede tener todo. Pero oye... Esto concluye más un exterminio... Otra vez más un exterminio de alienígenas. Sin ningún incidente... Creo que ni siquiera nadie ha resultado herido. Oye, no está mal. Por ahora las cosas van bien. A ver cuándo les da por mostrarme los nuevos alienígenas. Y decir, oye... No te duermes en los laureles. Que te la podemos liar todavía. Bueno, hasta que eso ocurra. Nos vemos en el próximo capítulo de XCOM. Y hasta el próximo día. Hasta luego.